En principio agradezco la invitación porque es un momento bastante difícil para los que trabajamos sobre todo en formación de docentes y creo que acá también se incluye la formación de profesores. Estamos en una semana bastante complicada, compleja, porque es público conocimiento que se habla de la creación de la universidad para la formación, de la cual nos hemos enterado de que nosotros trabajamos en esos ámbitos a través de los medios. La formación, como ya decía Claudia, requiere un gran debate y creo que a este debate no hemos sido, no nos han participado y sí, en este momento, bueno, estamos intentando llevar nuestras voces a todos lados junto con los estudiantes. Así que, bueno, en este contexto es en el cual traté de ilmanar algunas ideas, algún pensamiento que tuvo que ver con dos cuestiones. Primero con la mesa, la mesa habla de cambio y permanencia, que me evocan la mía continuidad y mi continuidad, a lo que se conserva, a lo que se transforma. Entendiendo que si hablamos de esto es porque nunca se parte desde cero. Hace poquito la voz es clear, a raíz de esta situación del cierre o del reordenamiento de los institutos hablaba de que nada se empieza desde cero o desde el grado cero, ¿no? Entonces, bueno, me ponía a pensar en este título y también respondiendo un poco a la invitación de los que organizan este congreso de la registrada, de los cuales agradezco, donde me pidieron que recupere algunas ideas acerca de una investigación que realicé hace unos años y que creo que es igual una vigencia hoy porque ritualiza la idea justamente de qué se cambia, qué se transforma, qué permanece de la escuela secundaria, sobre todo en este contexto donde se está hablando de la evocación en la secundaria del futuro. Aquella investigación, volví a revisitarla y tiene unos años, pero insisto, digamos, que tuvo que ver sobre todo con las escuelas de regreso de la ciudad de Buenos Aires, cuando las escuelas estaban recién comenzando, ¿no? este nuevo formato, con esta nueva, esta nueva forma de escolaridad, aquella investigación estuvo centrada fuertemente en comprender los procesos estructurales, institucionales y subjetivos, sobre todo, con los cuales chicas y chicos jóvenes discontinúan sus trayectos escolares. Pero a la vez tenía el sentido de poder capturar, ¿sí? ¿en qué sentido le estaban dando estos jóvenes a este nuevo formato escolar? Que lo volvía a alojar, porque de alguna manera les ofrecía un nuevo modelo para terminar una escolaridad obligatoria. Acá hay algo que decía Claudia, ¿no? Estas escuelas surgen en función también justamente de la obligatoriedad del secretario. Yo estuve en ese momento que las trayectorias escolares, las trayectorias de vida, no pueden nunca pensarse por fuera del lazo social, ¿no? Las trayectorias son recorridos experienciales, decía en aquel momento, y yo me lo sigo sosteniendo, de adornillación de un conjunto de prácticas, prácticas de crianza, de escolarización, pero sobre todo, y acá me quería detener, tienen que ver con el curso y acción de quienes la protagonizan, ¿no? Digamos, una trayectoria o un recorrido experiencial siempre tiene que ver con movimientos y con la función de posicionamientos. Y esos posicionamientos siempre se hacen sobre el pliegue de historias, de tradiciones, de otros significantes. En este caso, hablábamos de jóvenes estudiantes que habían dejado de serlo por un tiempo, pero que volvían, ¿no? Volvían a estas instituciones, volvían a pensarse, a reflexionarse, a recrearse y a definir una nueva posición de estudiante, pero sobre núcleos de sentidos ya existentes, ¿no? Lo que significó a muchos de ellos tener unas marcas y unas huellas como el repitente, el desertor, la barra, la apática, la desmotivada, el judicializado. Chicos y chicas que volvían a estudiar y se debatían entre cómo superar esas huellas, pero a la vez, y esto creo que es interesante, cómo recuperar algo de la escolaridad o de la alumnidad que les había sido sustraída. Cómo construirse otra vez estudiantes diferenciándose, decíamos ahí, del estigma que habían padecido en las otras secundarias, ¿no? Estos estudiantes hablaban de las escuelas expulsoras como las otras secundarias y llamaban a esta experiencia de reingreso como la escuela. En ese momento, la categoría de apropiación y la categoría de agencia para mí fue central para poder entender esa capacidad de acción, esa capacidad de poder tejerse en los sujetos sobre su propia estructura, ¿no? Que también influye sobre ellos. La categoría me podía, me permitía comprender cómo jóvenes con historias tan rotas, tan dañadas, con tantos sobresaltos, vincularan su producción y reproducción con lo de la misma institución escolar. La experiencia escolar, ya sabemos, construye sentidos de modo singular, pero también colectivamente. Entonces, esta categoría de agencia me permitió pensar que yo no estaba estudiando a los estudiantes como objetos de estudio, sino que estaba haciendo investigación con ellos. Estaba formando parte de un colectivo junto a ellos que me permitían pensar qué era la escuela, qué saber se tenía cerca de la escuela y sobre todo en aquel momento hablábamos de qué sentían los estudiantes sobre políticas de inclusión. Por otro lado, otra idea también importante fue poder trabajar con ellos, correr en este sentido que pone a los estudiantes como responsables únicos de su aprendizaje y poder entender justo a ellos cuáles son las condiciones institucionales que hacen o que producen su lugar como no estudiante y no estudiante potenciando su capacidad intelectual. Las escuelas de pregreso hoy son llamadas no graduadas o escuelas sin graduación. siguen existiendo en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, con mucho menos mirada y sostenimiento y sobre todo para quienes no conocen, son escuelas que han variado el formato con un plan más flexible, con un inmediario recorrido que recupera el saber de los estudiantes en otros, digamos, como que retomamos, digamos, los chicos que llegan a estas escuelas, son chicos que han tenido mucha repitencia o han estado un año fuera del sistema, y sobre todo, digamos, que plantean también una asistencia formatética, ¿no? No me voy a detener mucho a eso porque lo que sí me interesa es entender cómo en este nuevo formato qué es lo que permanece y qué es lo que cambia, es un poco el sentido de la mesa. Sin embargo, entonces, estos estudiantes, y voy a decir también profesores, que estaban haciendo una experiencia, evitando una experiencia nueva, buscaban ramos y características de aquellas escuelas, o de las escuelas con las cuales, ¿no? o habían sido expulsados los profesores que rechazaban esa otra escolaridad, sin embargo, de este formato se seguía buscando algo de esa escolaridad. Se ensayaba un nuevo formato, digo yo, pero donde estudiantes y profesores, como recién planteaba Claudia, portaban y portan historias, hábitos, prácticas, creencias, y una matriz configurada de un modo, llamémosle, tradicional. Con lo cual, sabemos, digamos que si bien modificar el régimen académico y las condiciones son centrales, y en este caso, estas escuelas, al igual que las escuelas actuales universitarias, se le daba también, hubo recientemente, varían en dos ejes centrales que son tiempo y espacio, ¿no? Pero sin embargo, creo que hay otra relación, otro aspecto, que hace, digamos, que es como un, no podría decir, es un nudo central, difícil, muy difícil de romper, que tiene que ver con las concepciones, con las visiones, con el paradigma de C.R., que es un ratito, Claudia, que portan los docentes, ¿no? Fundamentalmente, también los estudiantes, pero que portan los docentes, y que produce esto un efecto en las relaciones, especialmente en el vínculo pedagógico, ¿no? La pregunta que surgía en ese momento, y sigue surgiendo hoy en las nuevas investigaciones en las cuales estoy ahora, es cómo reinventar este vínculo pedagógico, ¿no? Como dice un psicoanalista, una psicoanalista, cómo restablecer una nueva configuración entre estudiantes y profesores. ¿Cómo comprender y cómo poder relacionar, no solamente en lugares de estudiantes y profesores, sino justamente con el saber, con el conocimiento, ¿no? Y esto tiene que ver también con un lugar de profesores que vuelve a aparecer viejas historias y en las investigaciones en las cuales yo estuve, es cómo nos posicionamos los profesores, si como mediadores, si como mediadores y transmisores, si como mediadores y reproductores, si como mediadores y ejecutores. Me parece que eso es una discusión que también amerita un gran debate. En ese momento analizamos con los estudiantes, y algo más importante, sobre todo, entrando en este congreso que hablamos sobre el trabajo docente y sobre la formación docente, los estudiantes hablaban de la gran heterogeneidad que constituye el conjunto de profesores, ¿no? Una cuestión que aparecía fuertemente es que este es un modelo nuevo de escuela, sin embargo los profesores siguen sosteniendo en muchos casos conceptos, por ejemplo, voy a dar uno de los discusiones sobre inclusión y sobre igualdad, donde en muchos casos seguía operando y sigue operando algo pasado y presente, la idea de igualdad de oportunidades y de mérito y no de derechos, ¿no? Esto fue una constante discusión entre los estudiantes, ¿no? La idea de igualdad e inclusión de muchos profesores que sigue, o también manteniendo una concepción bastante diferente. Por otro lado, para muchos profesores en estos modelos nuevos, en estos formatos nuevos, también les costó o cuesta entender y afrontar, ¿no? La realidad de la complejidad en la que viven hoy muchos de estos estudiantes, que por supuesto en este caso de estas escuelas, no es el caso de las escuelas, no es el caso únicamente de las escuelas hoy universitarias, pero sí son sectores que se le han vulnerado a la mayoría de esos derechos. La formación entonces de tíos profesionales que han estado en estas escuelas, y yo sigo en contacto con la escuela, tiene además otra complejidad, ¿no? Han sido formados con otro paradigma, por supuesto, pero tienen una complejidad, por ejemplo, entender y alcancer o dar respuesta a lo que implica la variación del recorrido diferente. La escuela propone esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se da respuesta a esa variación? ¿Cómo se también da respuesta a la alternancia de niveles posibles dentro de una materia? ¿Cómo se repone otra cuestión que también resulta compleja y difícil? ¿Cómo se reponen conocimientos no enseñados en otros niveles o anteriormente? ¿Cómo se trabaja particularmente con esferas de conocimiento que son producidas por fuera de la escolar? Bueno, dentro de las transformaciones o variaciones o alteraciones al formato tradicional, este es un nudo que muchas veces hace a la imposibilidad, hace al malestar y a la necesidad de una interrupción de ese cotidiano para revisar la enseñanza y en este caso revisar la enseñanza colectivamente. No hay posibilidad de construir un... No, gracias. Gracias, porque estoy encima de la parte. No hay posibilidad de construir una identidad, un posicionamiento de un nuevo estudiante si no se construye un nuevo posicionamiento de ese diante, ¿no? Hay un día aproximando entonces a algo que aparecía insistentemente y que sigue siendo un punto por ahí de discusión hoy es cómo se configuran nuevas identidades profesionales. Y cuando hablamos de nuevas identidades profesionales no más que únicamente a los profesores, porque justamente estos nuevos formatos que un poco acá que lo había decían requieren, ¿no? Para el acompañamiento de la trayectoria requieren de otros profesionales que no son solamente los profesores. Entonces, ¿cuál es esa identidad o cómo se construye esa identidad? Pensaba justamente en estos días que los estudiantes de los cuales yo tuve el placer de trabajar con ellos durante casi tres años dieron ahí pautas e indicios de qué es ser un profesor o qué es ser un adulto que enseña con una consistencia, una encargadura y una solidez que contrasta notablemente con los perfiles que circulan, acá voy a decir recién, ¿no? en el PowerPoint del gobierno de la ciudad acerca de qué se espera que tiene que saber un profesor o un maestro. La verdad que estas características tan triviales, simplistas y sin ninguna consistencia pedagógica que encima olvidan el detalle central de lo que es la certificidad de trabajo que se enseña, se contrapone con una valoración yo diría simbólica que los estudiantes construyen en torno a que ser un buen profesor, ¿no? Estos chicos decían el buen profesor es el que te enseña pero el que te enseña sin subestimarte no solamente el que te nombra y la escucha sino el que te toma como un documento reconocido leo un ejercito, señoras y señores algunos profesores piensan que contar lo básico ya es suficiente y eso es lo que te disminuye como persona eso pasa mucho total, con estos pibes que ya pasaron tanto que son unos varos que repitieron ¿qué se puede esperar de ellos? eso es lo que no estás enseguida hay chicos en esta escuela nueva que también piensan así otro otro estudiante decía ¿cómo es poner el límite? ¿cuál es el límite? ¿cuándo llega a ser poco lo que te enseña y cuándo llega a ser mucho? ¿no? tanto uno como el otro consciente te dejan afuera bueno lo que restato acá es que cómo se pone en valor el vínculo con los profesores pero no el vínculo, digamos, de lo que puede ser la convención, el amistismo y compañerismo sino el vínculo con el conocimiento que los profesores les dan la idea de explorar y no solamente con el escolar acá hay algo interesante que es más allá de las materias como decir el estudiante los profesores te enseñan los que te agregan quizá mucho el término de las redes los que te agregan son los que te conectan con otros espacios te hablan de escritores pero te los dan a leer te lleva a las guajas te lleva a los teatros es decir los conectaban con esfera del conocimiento que no son solas las escolares luego ¿no? esa relación que se constituye en una experiencia intelectual potente porque no es una experiencia solamente no, no, no puede ser una buena experiencia es una experiencia intelectual es recuperar la capacidad intelectual que todos tenemos o sea que ya tengo el tiempo ¿no? voy, voy entonces voy pasando así muy cerca lo que sí es interesante es que así como estos estudiantes y escuchar a estos estudiantes nos dan indicios de qué sería o qué puede ser ¿no? un buen profesor también reconocen aquello que permanece aquello que permanece y que me parece que tiene que ver con algo difícil de romper porque tiene que ver con un sistema de época donde la homogeneidad impera donde se expulsa y descalifica lo distinto y donde aún en esta experiencia como en otras que estoy actualmente intentando aproximar una investigación sigue primando esta mirada que ubica al otro como un caer intelectual en ese sentido me parecería hay algo que estos chicos nos dicen que es es necesario que los profesores también sean acompañados alguien me decía ¿quién mira a los profesores? ¿quién les enseña a enseñar? ¿no? ¿cómo es el trabajo de los profesores? chicos decía yo les planteé mucho a los lectores de este tema ¿qué pasa cuando alguien no te enseña? ¿a quién recurre? la mirada o la posibilidad de acompañar a los profesores nos habla otra vez ¿no? de algo que acá seguimos un ratito de cuáles son las condiciones que se van creando para la posibilidad de un nuevo formato de una nueva escuela ¿qué condiciones de trabajo se producen para que realmente el trabajo colectivo el trabajo de pensar que la experiencia de la enseñanza no sea como si y pueda ser una realidad? voy a terminar simplemente a santuar con unas cuestiones rápidas pero con algo que me parece que también nos deja pensar yo en ese momento traía algo de Exi Rowe un antropólogo que habla de la necesidad de mirar siempre en distintos planos ¿no? en el plano de la tradición pero también en el plano de la coyuntura que lo va pasando y en el plano de la co-construcción que es lo que vamos construyendo como nuevo no hay posibilidad de ningún formato de ninguna escuela de futuro nueva si no se piensa una escuela de presente y una escuela de presente es pensarla con nosotros y nosotros son los estudiantes y por supuesto los docentes me parecía que una clave por lo menos a mí me marcó como un punto moral desde estudiante que me decía la escuela a mí me permitió volver a pensar hacía mucho que yo no pensaba hacía mucho que no me acordaba que era el pensamiento esta escuela me dio la posibilidad de pensar y de pensarme no sé si voy a seguir no sé si la voy a sostener pero volviendo a terminar hoy en este presente creo que valga pena o no sé si las eran que les te se me reporting ya sí tú Gracias por ver el video